Bueno, como veréis en la memoria sí que os pone los datos, han sido 525 más que el año pasado. Siempre hablando presuntamente, como os he dicho antes, de ellos 798, nada menos con resultado de muerte. Y creo que si miráis las estadísticas de otros ámbitos de la sociedad, como son accidentes de tráfico, como puede ser violencia doméstica, etcétera, etcétera, si multiplicáis, que esto puede ser un 10% solo, os quedaréis asombrados de la cantidad de gente que fallece. Nosotros hemos tenido casi 70.000 visitas en nuestra página de Internet y los casos que nos llegan, todos nos llegan por vía e-mail o por teléfono. Cada día nos asombramos más del tipo de cosas que vienen pasando, por eso las reflejamos, pero que creo que los números solo son números. Detrás de esos números hay muchísimas personas que están sufriendo muchísimo. Y que cuando descuelgas el teléfono y te dicen, menos mal que alguien me escucha, esto tiene un significativo muy grande. Y es que ni los servicios de atención al paciente, ni el Ministerio de Sanidad, ni nadie sabe escuchar. Sabe escuchar a una persona que tiene un problema muy serio. Gracias.